Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, el Gobierno tenía la oportunidad de traer a esta Cámara unos presupuestos para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que estuvieran a la altura del momento geopolítico y de los múltiples desafíos que enfrentamos en nuestra acción exterior. Sin embargo, creemos que eso no es así y se lo voy a intentar explicar en una serie de pasos. Vivimos un momento, para empezar, en el que tenemos a millones de compatriotas viviendo fuera de nuestras fronteras. Millones de compatriotas expulsados por la crisis, por la política de recortes, por la falta de oportunidades en el mercado laboral. Y, sin embargo, estas millones de personas no existen en sus presupuestos. Se han dejado a millones de personas fuera una vez más. Siguen ustedes negando su existencia y negándoles, mediante esta exclusión, sus derechos fundamentales económicos, políticos y sociales. Nosotros hemos propuesto en una enmienda reforzar el sistema de atención consular y de servicios consulares para que puedan, de una vez, atender a las necesidades de nuestra gente que está fuera. Y ustedes hoy nos van a decir que no. Vivimos un momento en el que seguimos sufriendo las turbulencias de un orden geopolítico inestable y de un sistema económico internacional completamente desgobernado. Y, sin embargo, en estos presupuestos no hay ni una sola medida, ni un solo programa, ni una sola iniciativa para fomentar la estabilización de la gobernanza internacional y su democratización. Ni una sola medida para la promoción del derecho internacional o para reforzar las instituciones del multilateralismo democrático. Ni una iniciativa. Para ustedes la política exterior es algo que pasa ahí fuera, como si fuera climatología. Y esa desidia, esa pasividad, es una maldición crónica de este país. Una política exterior inerte, incapaz de ejercer liderazgo alguno, incapaz de aprovechar su potencial enorme, incapaz de estar a la altura de los desafíos de su tiempo. Nosotros hoy hemos presentado una enmienda también para proponer un plan de adopción de una Convención Internacional de Derechos LGTBI, un ámbito en el que nuestra sociedad ya ejerce un papel de referencia mundial y a través del cual podríamos hacer una contribución esencial para proteger y reforzar los derechos de cientos de millones de personas en el planeta. Lo podríamos hacer aquí y ahora, pero ustedes nos van a decir que no. Hemos propuesto programas para contribuir a la red internacional de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, es decir, que luchan contra la principal fuente de desigualdad que existe en el planeta, la desigualdad entre hombres y mujeres, y ustedes nos van a decir que no. Vivimos un momento en el que la espiral bélica desastrosa, como nos lo ha recordado la masacre de Kabul esta mañana, que se sucede desde la invasión ilegal de Irak, que el Partido Popular y el gobierno del señor Aznar apoyó decididamente, ha producido 15 años de violaciones masivas de derechos humanos, desplazamientos forzosos, millones de personas refugiadas y la respuesta vergonzosa de los gobiernos europeos para atender a esas personas ante la conmoción de nuestras sociedades. Bien, ¿qué proponen sus presupuestos? Nada. La continuidad de las mismas políticas, la continuidad del mismo escándalo. Nosotros hemos propuesto incrementar las partidas de asilo y refugio para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y aumentar, a su vez, las contribuciones voluntarias del Reino de España a organismos como ACNUR o la Organización Internacional de Migraciones. Y nos van a decir que no. Ese mismo momento de inestabilidad y de desafíos y de amenazas requiere más que nunca que reforcemos nuestras capacidades diplomáticas de mediación internacional, de resolución de conflictos. Nunca han sido más necesarias que ahora. Por eso hemos propuesto partidas específicas para contribuir a los procesos de paz, procesos de paz decisivos como el que se está dando en Colombia o en Oriente Medio, donde podríamos ayudar y mucho y no lo estamos haciendo. Hemos propuesto que inviertan ustedes, que valoren ustedes realmente nuestro servicio de acción exterior. Yo sé que usted, señor ministro, lo conoce bien. Bueno, pues es la hora de creer en él. Hay que acabar con los gastos superfluos, innecesarios, que llegan hasta lo obsceno dentro de ese servicio. Hay que dejar de utilizarlo para retribuir o colocar a amigos y conseguidores, Ver, Trillo, Morenés. Intentaron colocar incluso al exministro Soria. Es la hora de dejar todo ese modelo atrás y aprovechar las inmensas capacidades de nuestros servidores públicos. Hay que modernizar, especializar y democratizar nuestro servicio de acción exterior. Señor ministro, estamos en 2017. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay en el cuerpo diplomático español? Un 24%, un 12% de embajadoras, un 9% de cónsules. Esto es un escándalo democrático y una vergüenza para el Estado. Por eso hoy proponemos una enmienda para realizar un plan de choque de políticas de igualdad en el MAEC y así como un programa de becas para democratizar el acceso a la carrera diplomática. Y nos van a decir a las dos cosas que no. Nos dicen que no porque no hay dinero. Y, sin embargo, estas medidas y otras 16 que proponemos para transformar decididamente la acción exterior de nuestro Estado y que se convierta en un referente y un ejemplo de una política exterior comprometida con los derechos humanos, todas estas enmiendas cuestan poco más de 30 millones de euros. 30 millones de euros es un tercio, la tercera parte de lo que estos presupuestos destinan a pagar los intereses de la deuda cada día. Ocho horas de intereses de la deuda es lo que cuesta darle un giro de 180 grados a nuestra política exterior. Y ustedes nos van a decir que no. Y si esto no está en sus presupuestos y nos van a decir que no, es sencillamente porque no quieren. Es porque el señor Quevedo elegido en las listas del Partido Socialista, qué vergüenza, se ha cambiado de chaqueta para permitírselo y porque el Grupo Parlamentario de Ciudadanos se lo va a permitir también. Por cierto, no me resisto, ya que no está aquí ahora, pero mi amigo el señor Gutiérrez ha subido aquí a hablar del Ayuntamiento de Madrid. Hombre, que en el debate presupuestario hablen ustedes de un ayuntamiento que ha reducido su deuda en un 36%, que ha aumentado el gasto social en un 20%, la inversión en un 150%, y que nos lo digan al mismo tiempo que siguen sosteniendo ustedes el cenagal del Gobierno de la señora Cifuentes y apoyando estos presupuestos, da la medida de lo que son. Fíjense, lo que sí está en estos presupuestos es la política sostenida de desmantelamiento de nuestra política de ayuda oficial al desarrollo, que acumula un recorte del 70% en seis años. 70% de recorte. Por eso hoy proponemos también que la ayuda oficial al desarrollo llegue al 0,25% de la renta nacional bruta, que es lo que piden las organizaciones del sector. Son fondos para políticas de solidaridad internacional, para programas de acceso al agua potable, a servicios de educación y sanidad básicos, de lucha contra pandemias como el SIDA, de luchas de erradicación de la pobreza entre las poblaciones más vulnerables del planeta. Son fondos también para la ayuda humanitaria internacional, catástrofes naturales, conflictos desplazados, a los que ustedes destinan un total de 19 millones de euros. Mire, señor ministro, con que una empresa multinacional pagara los impuestos que le corresponden, podríamos triplicar esa cifra inmediatamente. No nos digan que no hay dinero, este país se merece otros presupuestos, otro Gobierno y otra política exterior que llegará bien pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.